Bueno, el hombre es sociólogo, es encuestador, no necesita mayores presentaciones. Enrique Zuleta Puseiro, ¿cómo le va? Buena mañana. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, pregunta. ¿Está firme para usted la candidatura de Alberto Fernández, anunciada por la ex presidente el fin de semana? Bueno, a medida que pasan las horas está cada vez más firme. Lo que sí está claro es que toda la política está recalculando sus límites, sus posibilidades. Estaba como adormecida la política, estaba como anestesiada por esa especie de torneo de vanidades y de narcisismos que se había convertido en las campañas y todo o nada, ella o yo, yo o él, y la política competía para separarse, para dividir, se competía hacia los extremos del sistema político, se crecía afirmando a los electorados propios, y dejando en el medio vacante todo un sector que se resistía a la polarización. La estrategia de la polarización, de la crispación, era común tanto al gobierno como a la oposición kirchnerista. Creo que la decisión de Cristina Kirchner, abrupta, muy bien pensada en los tiempos, en la formulación, vino hacia el centro, ha dejado por ahora desconcertado al gobierno, pero eso cambió muchísimo el clima en todos los sectores, no solo es un desafío para el gobierno, también es un desafío para el propio kirchnerismo, que tiene que reconsiderar y reedatarse ante la presencia de la candidatura presidencial de lo que consideraban un traidor y un enemigo peligroso, casi te diría, eso es lo que pensaba, vamos a decir, buena parte del kirchnerismo tardío, el cristianismo. Entonces esta decisión, me parece que, fruto de la necesidad o de la virtud, ya se verá, de acuerdo con más tiempo, pero es una decisión que primero tiene que digerir, es el propio kirchnerismo. Y lo segundo que tienen que pensar qué pasa, es que ante la previsible reacción del gobierno, yendo también a competir hacia el centro, como hizo Fernández y Fernández, bueno, hacia el centro, el gobierno va a tener que ir hacia el centro, va a tener que abrir la coalición, va a tener que escuchar, va a tener que pensar incluso en cambios importantes en sus prioridades, seguramente lo mejor sería que acelerar ese paso, porque hay que gobernar, más que competir en elecciones, ese es el deber primario del gobierno, pero si logra componer eso, va a acelerar mucho al país, esto se está viendo en los mercados, bajan los indicadores del riesgo país, suben las acciones argentinas, se estabiliza el dólar, es una política previsible, es una política que no asusta hacia el futuro, y los que lo tendrán más complejo todavía son los gobernadores, que tenían pensado que ese ancho espacio que les generaba esa especie de polarización de las dos grandes fuerzas políticas, y que tenían allí un electorado propio, bueno, van a tener que pensar que ese electorado converge en todos, y hay alguna idea diferencial, hay alguna cosa que singularice, que agregue valor, frente a un gobierno que ha gobernado, muy pensando en otra cosa, ahora va a pensar en los problemas, y seguramente por el lado de Tiner y Nuno vamos a tener esa especie de ficción ordenadora de Cristina, lo que hay enfrente ahora es un grupo de gente, muchas de ellas con mucha experiencia de gobierno, los gobernadores poco a poco se han ido sumando a eso, casi diría yo un proceso de, en esta mutación del sistema político, un proceso interesante, donde la política vuelve a demostrar que está viva, que tiene candidatos, no hay lugar para Bolsonaro, ni siquiera para las bañas, porque la hipótesis de una catástrofe económica era la única cosa que podía explicar alguien que llegara y dijera, denme todo, bajen las banderas, llegó a la baña. Bien. No, eso no, no hay ninguna que decir, ¿para qué lo necesitamos, profesor? usted que tiene, FNC, venga, compita, esté con nosotros todos, ninguno se quiere ir, porque no vemos qué necesidad hay de bajar las banderas y desaparecer. Ahora, antes de repasar un, por lo menos superficialmente, el tablero de Cambiemos, volvamos a este espacio donde, por otra parte, Alberto Fernández es precandidato presidencial, va a tener que presentarse en las PASO, pero esas mismas primarias... Sergio Manza, pero también Daniel Scioli. Puede presentarse, claro, Daniel Scioli es un hombre que ganó las elecciones del 2015, en primera vuelta, perdió el balotar por tres puntos, una cadena de mezcla de decisiones personales y circunstancias difíciles de asimilar, seguramente le hicieron perder ese capital, pero es una figura con mucha fuerza. ¿a quién va a ir a convencer? ¿A kirchneristas? ¿A kirchneristas que no les sirve a Alberto? No existen. Porque si el ciudadano que ha dado Cristina es genuino, creo que es genuino, eso ahí se va a consolidar. ¿Va a ir a convencer a electores de Schiaretti, Perotti, Uñac, dónde están? Están también en la estrategia que le están marcando a los gobernadores, son gobernadores exitosos. Y el asunto de Scioli, ¿a dónde va? ¿A dónde va Scioli? Porque Scioli hace seis meses en este giro hacia el centro. Hay mucha gente, y mucha gente valiosa, que también tiene títulos de gestión, como los tiene Scioli. No hay desesperación, ¿no? Ante ese escenario de interna. No, Massa tiene voto propio. Tiene voto propio importante, además. Es un 12%, que es un 15% proyectado, y eso es voto propio. Si él va a una interna, no va, entonces, a la primera vuelta. Y si no va a la primera vuelta, ese 12% ya no vale. No sé por qué él no va a ganar esa interna abierta. Claramente no la puede ganar. Entonces allí hace algo que no sabemos qué es, y pierde ese voto que lo necesita para tener 20 diputados en el próximo Congreso. Bien. Ahora, ante la posibilidad de esa interna, para usted, Alberto Fernández le gana a Scioli. Sí, sí, el electorado ese que puede tener Scioli es el electorado de un kirchnerismo sin el kirchnerismo del final. Se parece mucho al electorado propio que tuvo Scioli, porque es un kirchnerismo lleno de independientes y de gente que estuvo en la gestión. Él mismo fue una de las figuras fundamentales, fue el vicepresidente de Néstor Kirchner, no nos olvidemos. Es muy difícil hacer eso. Lo podía hacer cuando estaba Cristina en sus extremos, pero ¿y ahora a dónde va? ¿Cuál es? Ser candidato en la provincia de Buenos Aires, yo creo que eso no está en las coordenadas de Scioli. Bien. Me imagino la cosa de Scioli versus Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es muy arriesgada. ¿Y por qué habría de hacerlo? Volver a vivir Scioli. Es muy difícil. Me parece que no es un momento de Scioli porque el cambio de Cristina le quitó. Tampoco es un momento de Salah, que es el autocarguido independiente. Es importante. Más es distinto. Más es distinto. Repito, mucho sin sentido para hacer valerlo mucho y que tiene el propio. Porque él no va a ser presidente y si no va a ser presidente, ¿por qué le va a regalar los gozos a alguien? Pasemos al espacio de Cambiemos, ¿no? Monitoreando un poquitito ese planeta. Bueno, le están pidiendo como una suerte de cancha de fútbol desde los cuatro costados a Macri que se baje y que vaya Vidal. ¿Esto puede ser factible? No, no, no creo. No creo porque... Puede ser factible en un acto de desesperación, pero las encuestas nacionales que hay desde hace varios meses cuando uno plantea qué le parece si el presidente optara por dejar su candidatura, dedicarse a gobernar, focalizarse en la tarea del gobierno y superar la crisis y pusiera en su lugar a mediogeneridad. Eso tiene un 60% de rechazo y un 30 pico de apoyos. Esa pregunta se viene haciendo. No cierra en la... Este no está esperando a Vidal. Lo vería como un signo de veridad muy grande del gobierno y lo vería como algo desesperado, como algo insincero, como algo fruto de la debilidad más que de la... Es decir, el mejor candidato para un par de diarios nacionales y un canal de noticias, pero no, no, no... Sería algo demasiado dissonante. Creo que eso es lo que archivó la opción B, que se consideró seriamente, sobre todo ante la caída libre de Macri. Me parece que eso, más bien lo que se debe fortalecer Macri ahora es gobernando, mejorando la coalición de gobierno, seguramente cambiando el gabinete, incorporando figuras importantes, independientes, que también nos quiere mucho. Y de poder resolver el problema del radicalismo, que es un problema básico para cambiar. Por último, y no menos importante, son horas decisivas para el espacio del denominado peronismo federal, ¿no? O la alternativa federal. Digamos, puede resurgir este espacio como un tercer espacio, digamos, Vanga de Redundancia, que rompa la polarización, o usted ve que... Si es un espacio, si es un espacio no peronista, sino que es un espacio de convergencia, del tipo de lo que plantea la vaga, tiene un papel en el local. Puede salir segundo, puede salir incluso este primero, es muy fuerte, la expectativa de eso. Pero eso no tiene candidato, pero hay cuatro personas, una por razones que le expliqué, en NASA no veo el interés de ubicarse en ese espacio, a esos votos asegurados él, ya está afuera del penalismo, pero que es un juez que quiere ser candidato y el otro es Schiaretti que no puede ser candidato porque acaba de ganar en Córdoba y me lo preguntaría. Él mismo, Buenayuta, por ejemplo, en época de su mejor desempeño, intentó ser presidente, no juro superar el 6%, yo creo que Schiaretti no podría, es una figura poco conocida, muy estimable por la clase política y por los ciudadanos informados, pero eso es una minería muy grande. No lo veo a él diciendo, bueno, dejo cobre y me voy a la presidencia, si todo el mundo correría y se recompondría el sistema político, no creo que pueda... Bien, salvo, y bueno, la banda le pide a la política cosas que no sé si la política se las va a dar, porque habrían todos de renunciar a sus candidaturas y quiere que bajen las banderas, quiere que todos le pongan sus candidaturas, es una circunstancia de vida o muerte para el país y yo vengo a caer las soluciones. No es ese el calante de la sociedad argentina, ni llega la crisis a ese extremo, por durísima que sea para muchos sectores de la sociedad, me parece que la daña tuvo un momento de gran expectativa, pero yo creo que si esa es la candidatura, por un lado de los sindicalistas tradicionales y de los socialistas y de Stolviser y de los radicales disidentes, no sé si eso es realmente una expresión fiel de lo que los gobernadores quieren, los gobernadores no se reconocen allí, es muy difícil, es una crisis de identidad, porque la verdad que es un espacio con muchos candidatos, todos ellos, se parece mucho al grupo A, se acuerda, en el 2009, con los nueve candidatos estaba Binner, Macri, Stolviser, Carrió, Alfonsín, demasiada gente y todos candidatos, todos generales o coroneles y pocos indios, ¿no? Mucho cacique. Mucho cacique, caciques todos con algo de ese narcisismo del 2015, que eso ya no funciona, lo que funciona es urgente de otro tipo ahora, la política se mueve muy dinámica, es muy interesante, el proceso es positivo, genera cambios generacionales, otras agendas, obliga a la moderación, no te podés singularizar mirando hacia el horizonte, tenés que meterse y mirarse adentro y hacia la gente y hay que estar al lado tuyo, es otra política. Muy bien, estamos escuchando al licenciado Enrique Zuleta Puseiro, Enrique, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, buenos días. Que siga usted bien. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. Es un buen día, el primero de la mañana, un buen día, con la mañana, nunca más para ver el último día. ¡Sorabi! El primero de la mañana,